Bienvenidos a una nueva edición del programa Mundo 2020, donde analizamos temas de las relaciones internacionales contemporáneas y de la política exterior de Cuba. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más cercanos a nuestro país y a esta área en que nos encontramos, que es la situación en el Caribe. Para ello, contamos con el profesor José Francisco Piedra, profesor de la cátedra Norman Girvan de la Universidad de La Habana y quien además sirvió como embajador de Cuba en Jamaica durante cinco o seis años. Cinco o seis años, profesor. Bueno, bienvenido al programa. Gracias, Santiago. Muchas gracias. Un honor y un placer estar con ustedes por acá. Antes de comenzar a hablar quizás de los temas del Caribe, conoces que hay muchas apreciaciones del Caribe, muchos conceptos del Caribe. ¿Cuál de ellos tú vas a escoger para el programa de hoy? Efectivamente, como tú bien has mencionado, existen varias nociones del Caribe. Hay autores que colocan el Caribe incluso en la parte más arriba de México, en la parte de New Orleans y otros que lo llevan hasta el sur, al norte de Brasil. En este caso, pienso que como nos vamos a centrar en el tema Caricón, la comunidad del Caribe, realmente vamos a enfocarnos no sobre el Gran Caribe, sino nos vamos a enfocar sobre la llamada cuenca del Caribe, el Caribe insular, que mayoritariamente son las naciones que integran la comunidad del Caribe, que integran Caricón. Y que estamos hablando de 14 países. ¡Suscríbete al canal! Muchos de los analistas de las relaciones internacionales plantean que son 14 votos, pero más allá de los votos, son entidades, aunque islas pequeñas, pero que sí tienen entidades propias. Y evidentemente, como el resto de América Latina, están insertos en el sistema económico internacional, con muchas vulnerabilidades económicas, porque además de ser parte de lo que en su momento se le llamaba el tercer mundo, son pequeños países, son países muy vulnerables desde el punto de vista económico, sin embargo, no tanto desde el punto de vista político. Efectivamente. Yo pienso que una de las características de estas pequeñas ínsulas del Caribe pasa por su vulnerabilidad. Son países que realmente, o son territorios que realmente no cuentan con grandes recursos naturales. Si fuéramos a hablar de los 14 países que integran Caricón, creo que las dos economías más fuertes podrían ser, yo diría que la más fuerte es la de Trinidad y Tobago, porque es la economía del petróleo. Tiene una producción de petróleo, refina petróleo y exporta gas licuado. Y después, bueno, creo que Jamaica también tiene, o tuvo, para hablar en propiedad, tuvo una preeminencia económica importante a partir de ser uno de los primeros productores mundiales de la bauxita. Pero lamentablemente, estas naciones, por la vulnerabilidad que ya tanto tú has mencionado como yo, han sufrido y están sufriendo los efectos de la crisis mundial del capitalismo. Son países que no solamente están afectados por la escasez de recursos, sino adicionalmente tienen sobre sí el gran desafío que significa el cambio climático. Claro. Y son países que originalmente dependieron de las exportaciones de productos, del azúcar, de otros productos primarios. En su momento después pasaron por el proceso de servicios y muchos, de hecho, se dedican al tema del turismo. Hay otros, y un gran debate sobre los temas de los paraísos financieros. Es decir, realmente es un área muy diversa, donde la variable económica tiene una importancia tremenda y la dependencia de mercados externos. Ahora, desde el punto de vista político, yo observo, no sé qué tú opinas, determinada estabilidad, quizás sobre la base de los sistemas políticos que tienen. Efectivamente, desde el punto de vista político, en el Caribe angloparlante, que es sobre el que estamos debatiendo un poco, conversando, charlando un poco, ellos heredaron el sistema británico parlamentario, el sistema británico de gobierno, donde existe un parlamento y donde en el primer ministro recae el poder político, que es el jefe del partido que gana las elecciones. En el Caribe se han dado situaciones interesantes en los últimos 10, 15 años, porque hay países que han decidido pasar y asumir un régimen presidencialista. De todas las naciones de Caricón, realmente la que tiene un régimen presidencialista con poder ejecutivo real en el presidente, como la máxima figura, la máxima investidura de poder, es Guyana. Guyana es República Cooperativa de Guyana. Sin embargo, en el caso de Trinidad y Tobago y de la comunidad de Dominica, ellos decidieron, ya casi a finales de la década del 90, asumir también el sistema presidencialista, pero a diferencia de lo que sucede en Guyana, de lo que sucede en República Dominicana, de lo que sucede en Haití y hasta en Cuba, no, en este caso ellos lo que tienen es un presidente que es una figura decorativa, es una figura donde no reside el poder político real, es una figura que más bien lo que funciona en momentos en que se convocan a las elecciones, se disuelve el Parlamento y se empiezan a aplicar los mecanismos de ese sistema político. Bueno, fíjate, tú estabas hablando de Caricom y de los países anglófonos, por eso no te toqué el tema de Haití, pero ya que tocaste el tema de Haití, Haití es una isla, en términos del Caribe, es una de las islas más pobladas, más grandes, donde estamos abocados desde hace un tiempo para acá, con el presidente Moïse, a una crisis importante de gobernabilidad. Haití siempre, como cada país del Caribe, tiene sus especificidades, ¿no? Pero no sé cómo tú estarías viendo la situación haitiana, lo cierto es que tienen jaque a los grandes poderes del área y hay una tremenda situación de pobreza y de inestabilidad. Haití tiene... Tú eres el culpable porque mencionaste Haití. No, pero creo que sí, creo que vale la pena y que es un problema de justicia, porque desgraciadamente o lamentablemente estamos viendo, y eso lo analizábamos en una reunión que tuvimos en la cátedra hace unos días atrás, estamos viendo cómo las principales informaciones surgen de lo que está pasando en Argentina, de lo que está pasando en otros países, no lo que está pasando en Brasil, ahora mismo lo que está pasando en Bolivia y demás. Pero sin embargo, de Haití prácticamente no se menciona lo que está sucediendo y realmente es importante. Hay un problema histórico con Haití. Las grandes potencias no le perdonan a Haití haber encabezado la primera revolución liberal de este continente, de este hemisferio, 1804. Y realmente, aún hoy, yo soy de los que digo que continúan pagando los costos de ese llamado atrevimiento político-social que hicieron los haitianos a principios del siglo XIX. Y pienso que lo que está sucediendo es el resultado de las imposiciones colonialistas y neocolonialistas que aún subsisten. ¿Cómo puede entenderse que Haití, durante casi todo el siglo XX, haya tenido que estar pagando una deuda y una indemnización a los franceses por las destrucciones y por la ocupación de las tierras y de los latifundios que tenían los colonos franceses en el momento de la revolución? Es una cosa increíble. Ahora, un comentario, Piedra, sobre el tema haitiano. Está la deuda que tú mencionabas, ¿no? Y está la constante intervención norteamericana en Haití desde principios del siglo XX. A eso se unen, además, todos los ciclones, los terremotos, las desgracias naturales. Y la clase dominante, cleptocrática haitiana, que prácticamente se ha robado muchos de los recursos de Petrocaribe, muchos de los recursos que han llegado en ayuda humanitaria al país. Ahora, un poco volviendo a la lógica de la integración caribeña. Yo creo que los caribeños, pese a sus vulnerabilidades, o quizás gracias a esas vulnerabilidades y las dimensiones de su territorio, se han emergido como de los esquemas de integración más exitosos en nuestra región. Efectivamente, no solamente de los más exitosos, Santiago, sino adicionalmente, es el proyecto de integración más antiguo que tiene el hemisferio. Y realmente ha sido, y Caricón, ¿qué es Caricón? ¿Qué es ese proceso integracionista? Es el resultado, precisamente, de la voluntad política indispensable que desde antes de ser países independientes, las naciones caribeñas se dieron cuenta que tenían que unirse por lo que habíamos hablado inicialmente de las vulnerabilidades de todo tipo que tienen. Lo único que lo salva es, precisamente, esa capacidad y esa voluntad para unirse, para trabajar en común. De ahí surge Caricón. Caricón es el resultado de un proceso que se inicia, incluso, antes de la independencia, a finales de la década del 50. Promovido, incluso, por la colonia británica, como una forma de crear una federación, la Federación de las Indias Occidentales, que les permitiera a Gran Bretaña mantener determinado control una vez que ya era inevitable el proceso de descolonización que ya se había iniciado. ¿Qué sucede? Que, posteriormente, ese proyecto fracasa a principios de la década de los 60, por X razones, que nos tomaría otro programa, otro mundo 2020 a analizar. Y pienso que lo que sucedió fue que, ya siendo independientes, muchas de las naciones del Caribe que accedieron a la independencia, a Jamaica, las primeras que accedieron, Jamaica, Barbados, Trinidad y Tobago, crean lo que se llamó el Carista, que fue un área de libre comercio. Ya hay un reconocimiento. Sí, hay un componente, inicialmente el componente del libre comercio, el componente económico, como se ha visto en otros esquemas, sin embargo, ya ha avanzado hacia otras esferas. Ha escalado estadios superiores, como, por ejemplo, convertirse en 1973, por el Tratado de Chahuarames, que surge Caricón, y surge como un mercado común, que posteriormente, 10, 15 años después, tiene una modificación y se convierte en mercado y economía únicos, que es el proyecto esencial que ostenta a la comunidad del Caribe. Ahora, aquí hemos visto en programas anteriores que una cosa es integración y otra es concertación. Lo cierto es que los países del Caribe no solo han avanzado en procesos de creación de estructuras comerciales, económicas, incluso de movilidad de mano de obra, sino también en espacios de concertación, en foros multilaterales. Y eso los hace poderosos, los hace, vaya, como un voto y unas posiciones importantes en las esferas multilaterales. Si quieres, hacemos un espacio ahora, hacemos un corte y después seguimos hablando de Caricón y de la Asociación de Estados del Caribe y otros esquemas que existen en el área. Cada día estoy al tanto de los acontecimientos nacionales y extranjeros. Soy Maurín Delgado y desde Cuba Visión Internacional le invito a repasar los sucesos más relevantes de la semana. Bueno, continuamos hablando sobre los procesos en el Caribe con el profesor José Francisco Piedra de la Cátedra Norman Girvan de la Universidad de La Habana sobre Estudios del Caribe. Habíamos dejado indicado, al menos mencionado, la Asociación de Estados del Caribe. No es estrictamente del Caribe anglófono, como hemos venido hablando hasta acá, sino es la noción del Gran Caribe, brevemente, que incluye a los países ribereños, a Colombia, a Venezuela, a Cuba, por supuesto, países Centroamérica. Ahora, ¿cómo tú ves el desarrollo, Piedra, de la Asociación de Estados del Caribe vis-à-vis los procesos de integración y desintegración que están teniendo lugar en la región? Efectivamente. Yo pienso que la constitución de la Asociación de Estados del Caribe fue un paso superior en el acercamiento entre las subregiones que conforman nuestro hemisferio. Prácticamente tiene una validez política fundamental, que es la primera organización que surge en este continente sin la presencia de Estados Unidos. Eso le da un gran valor. Incluso antes de la CELAC. Antes de la CELAC. Incluso antes de la CELAC. ¿Y entonces qué sucede? Que esta idea surge precisamente, fueron los propios caribeños de Caricón los que buscando esa necesaria posibilidad, esa necesaria, perdón, esa necesidad que ellos tienen de unirse, de ampliarse por su alto nivel de dependencia externa que ya hemos analizado en lo que va de programa, yo considero que les hizo proponer a los demás países, en este caso del Gran Caribe, México, Colombia, Venezuela, los centroamericanos, como bien, unirse, vincularse en una organización que le diera mucha más pujanza, que le diera mucha más presencia política y económica a toda la subregión del Gran Caribe. Yo creo que es imprescindible porque está claro que históricamente han existido. Han existido resquemores entre el Caribe anglófono de un lado, incluso el interior del Caribe. O sea, alguien habla francés, se habla holandés, se habla inglés, con los países centroamericanos, con los países latinoamericanos, en fin, siempre ha habido esta situación, pero está claro que la unidad es fundamental, un concepto que después se retoma en la CELAC, como habíamos mencionado. Sin embargo, siempre para estos esquemas de integración, ya sea Caricón o ya sea de concertación, como el caso del AEC, está el factor de los actores externos. Por supuesto. Sobre todo aquí el gran gorila del área, ¿no?, que serían los Estados Unidos. Evidentemente hay una influencia tremenda del mercado norteamericano y del Estado norteamericano en las políticas caribeñas, ya sea de Caricón o de otros países del área. Efectivamente, yo pienso que hay el factor externo, es fundamental, como bien tú decías, y en este caso, y en este caso el factor, la variable Estados Unidos y la presencia de Estados Unidos en el área es de primerísima importancia. No nos podemos llamar engaño de que por la dimensión territorial y por la escasez de recursos que tengan los caribeños, no van a estar dentro de la mira hegemónica de los Estados Unidos. Ellos dicen que es su espacio trasero. Ahí lo dicen, lo dicen de su seguridad nacional. Lo vimos con Reagan, como Reagan hizo toda una serie de iniciativas que culminaron incluso con la grosera y arteria invasión a Granada en 1983 para defender la seguridad nacional de los Estados Unidos. Pero adicionalmente, adicionalmente, yo tengo en algo que tengo escrito por ahí, he dicho de que no ha habido un presidente de los Estados Unidos en los últimos 20 años que no haya desarrollado un proyecto de iniciativa hacia el Caribe. Estamos hablando desde la iniciativa para las Américas, estamos hablando de la iniciativa para la cuenca del Caribe y una de las últimas que ha sido la iniciativa de seguridad energética porque el Caribe es muy vulnerable en los temas energéticos. Es decir, que estamos viendo que si no hubiera un interés, marcado interés geopolítico y geoestratégico en el Caribe, no se desarrollarían entonces tantos proyectos que hayan dado más o menos beneficios al Caribe, pero hay una presencia importante adicional de la militar. Claro, claro que es fundamental y sobre todo con las persecuciones en caliente, los temas del pretexto del narcotráfico, los temas migratorios, son temas de seguridad nacional. Es verdad que son de seguridad nacional para Estados Unidos, pero también para el Caribe, por tanto es imprescindible un nivel de cooperación. Ahora, desde el punto de vista de la teoría de las relaciones internacionales, el tema del Caribe es muy interesante. Pese a las diferencias de dimensiones entre Estados Unidos, ni hablar, y estos países del Caribe, estos países tienen posiciones independientes. El caso de la política hacia Cuba, el caso de la política con Venezuela en su momento, sus proyecciones como bloque, yo creo que habría que estudiar más y no solo pensar en relaciones de dependencia o independencia, en las relaciones internacionales basadas en los temas de vulnerabilidad. Hay muchas cosas que tienen que ver con otros factores de poder, que es la voluntad de actuar unidos, yo creo que los caribeños han dado muestras de eso. Han dado muestras con los americanos, han dado muestras también con los europeos, que son otros que tienen un nivel de influencia tremenda en el Caribe. Yo creo que eso es fundamental. Para poder entender la actitud y la conducta de las naciones caribeñas, hay que partir de eso que tú estabas mencionando. No cabe... y Cuba es un ejemplo de eso. No podemos obviar que cuatro naciones caribeñas, a partir del 8 de diciembre de 1972 decidieron establecer relaciones diplomáticas con Cuba, cuando en la OEA, los representantes de esos países se pararon y dijeron, no, Cuba tiene todo el... Cuba primero que todo tiene nuestro reconocimiento a que es un país caribeño. Segundo, Cuba tiene el derecho a la libre autodeterminación y a darse a los cubanos el sistema que ellos mejor entiendan. Y tercero, nos interesa que Cuba y nosotros estemos juntos porque somos hermanas, por tradición, por historia, por cultura, por identidad, en algunos casos muy comunes. Yo creo que ese gesto es un gesto que nosotros los cubanos siempre hemos agradecido y siempre agradeceremos. Eran cuatro naciones que habían accedido a la independencia escasamente una década antes. Entonces, todavía en un proceso de formación de su propia identidad como nación independiente, esos cuatro países asumen esta posición a la cual se van sumando inmediatamente cada uno de los otros territorios que fueron accediendo a la independencia. Es decir, que fue un proceso que tuvo una continuidad. Te digo más, ese proceso se da y el establecimiento de relaciones con Cuba en 1972 se da, antes de que CARICON surja. CARICON surge en 1973. Y es de las primeras acciones que mostraron un nivel de voluntad de unirse en acciones de política exterior. Quiero terminar el programa después preguntándote por los mecanismos entre Cuba y el CARICON, porque son mecanismos que existen a nivel de presidente y de ministro, etc. Pero quizás el tema, para que no se nos escape, Piedra, de las relaciones con la Unión Europea, porque el papel de Gran Bretaña es muy importante en el área. Bueno, Francia tiene colonias en el área, en la Unión Europea tiene los famosos JEPA, es decir, la visión de crearle para estos países determinados espacios. Pero todo eso está yendo a bolina. Todo se está, muy bien dicho, todo se está yendo a bolina. ¿Por qué? Porque a partir del fracaso, de la cancelación, perdón, la desaparición de las convenciones de Lomé y posteriormente de Cotonou, que eran las que le garantizaban a los caribeños un cierto régimen de preferencias arancelarias. Estaba el Caribe, África y los países ACP, las ex colonias, los países ACP, ¿no? Ellos, ¿qué pasa? Que la situación económica de Europa no es nada bollante. Y, por supuesto, están enfrentando situaciones muy complejas desde el punto de vista económico y ahora con el Brexit, que los EPA, que son los Economic Partnership Agreements, que era una vía que los europeos encontraron como para, de alguna manera, mantener un cierto régimen hacia sus ex colonias, no ha funcionado, no les ha podido funcionar y, por lo tanto, los caribeños se han dado cuenta de que por ahí no van a recibir los beneficios mínimos que ellos esperaban con esa situación. Esto es lo que hace que aparezcan por los BRICS, ahora recientemente, en la última reunión de la cumbre de los BRICS, que se le llamó BRICS Ampliados, Jamaica, que era el representante de turno de CARICOM, estuvo presente el primer ministro, estuvieron también en el G20 y, es decir, los caribeños tienen que tener un pragmatismo muy grande para poder insertarse en los mecanismos, no solamente de concertación y de cooperación, sino económicos y comerciales mundiales, dado por el hecho de que están luchando muy fuertemente porque se les reconozca sus asimetrías. Si el mundo no reconoce las asimetrías económicas de los caribeños, no van a llegar a ningún lado. Y el llamado trato especial y diferenciado que ellos piden que se les apliquen a raíz de los temas del cambio climático, somos muy vulnerabilidades, Cuba incluida, por supuesto, en estos temas. Ahora, el problema tiene que ver con neoliberalismo, tiene que ver con neoliberalismo al interior de la sociedad y tiene que ver con la lógica neoliberal a nivel de los esquemas de integración. Los europeos prácticamente se han deshecho de las preferencias que otorgaban al área del Caribe. Y aparece otro actor, que quizás algunos elementos que pueda mencionar, que es el caso de China. Cierto. China no puede ser excluida, en los momentos actuales, China no puede ser excluida de ningún análisis que hagamos serio sobre el Caribe. No cabe duda de que hay una presencia china que va aumentando desde los últimos 10, 15, 20 años en la subregión caribeña, sobre todo porque han establecido una relación muy interesante en términos de que el Caribe sigue siendo un exportador de materias primas, sigue siendo un exportador de productos manufacturados, pero a cambio están recibiendo inversiones, están recibiendo toda una serie de otros beneficios económicos comerciales que le da China. Y con el sesgo, y más que un sesgo, con la gran diferencia de que China no está entrando en el Caribe con marcados condicionamientos ideológicos en lo absoluto. China, y ahí hay unas declaraciones del presidente Xi Jinping, donde dijo que las relaciones con el Caribe tendrían que ser siempre unas relaciones de respeto mutuo, de cooperación y de trato recíproco e iguales. Yo creo que eso marca la diferencia y eso es lo que preocupa a Estados Unidos también, que es la presencia que tiene China en la región. Hoy en día solamente hay dos o tres países que no tienen relaciones con China. Fíjate que ese tema que ellos sacan de la doctrina Monroe, eso no es que llegaron y lo sacaron del baúl de los recuerdos, es que la doctrina Monroe es un mensaje directo a China, directo a Rusia, Rusia quizás por los vínculos con Cuba, con Nicaragua, no con el Caricom, ¿no? Pero bueno, antes de terminar ya nos está quedando poco tiempo. Claro, el tema, por supuesto, los vínculos con Venezuela. ¿Cómo tú percibes los vínculos de Cuba con el Caribe? Porque hay un nivel de prioridad también. No es solo que el Caribe priorice la relación con Cuba, sino que Cuba le da una alta prioridad a las relaciones con el Caribe. Bueno, realmente el Caribe y el resto del Caribe, pero somos caribeños también, es decir, las demás hermanas naciones del Caribe forman parte también de nuestro espacio de seguridad. Pero yo pienso que realmente hay elementos importantes que marcan la relación. Ya hemos mencionado la posición del bloqueo, la posición contra el bloqueo, que inalterablemente en todas las votaciones de Naciones Unidas los caribeños han... Siempre hablan, siempre hablan. Siempre hablan y siempre se pronuncian. Y mencionan el término, no sé si te has fijado, de Cuba como parte de la civilización caribeña. Caribeña, efectivamente. Es decir, que hay un reconocimiento ya de hecho, no tácito, un reconocimiento público de que Cuba es parte del Caribe. Y adicionalmente, bueno, modestamente Cuba ha estado ayudando al Caribe en todo lo que ha estado a su alcance, sobre todo en los vínculos de cooperación, la formación de recursos humanos. Más de 5.600 estudiantes caribeños se han graduado en universidades cubanas, sobre todo en los niveles superiores. Más de 3.000, 4.000 pacientes se han operado, se han beneficiado de la operación Milagro. En estos momentos hay más de 1.000 cooperantes cubanos en todas las naciones del Caribe, médicos, maestros, constructores. Está claro que es una relación multidimensional, es una relación que abarca muchas áreas, incluso el tema cultural. Bueno, los televidentes que nos están viendo en nuestro país se acuerdan de la fiesta del fuego en Santiago de Cuba, todos los festivales culturales que tenemos con el Caribe. Y evidentemente el Caribe es un área importante para Cuba, es un área importante para el área. Y bueno, como tú insinuaste, tendremos que tener otro programa sobre el Caribe por la importancia que tiene y por la proyección internacional. Gracias, profesor, por estar acá con nosotros. Gracias por tu tiempo, Santiago. Gracias por ver el video.